Cuando aquella copa rompió tu reloj, le puso a tu vida alas de suicida Y te dividiste en dos, uno que se acoda al viejo mostrador y otro que te mira agrandar la herida Dueño y señor del dolor Y el boliche en espiral se da mil vueltas como un planeta de locura en vos Tu corazón dice que no y tu cabeza pide alcohol Ya de madrugada tu paso loco, duda en la vereda, amaga y espera Rumbo, impulso y dirección Y si otra botella enciende otro farol Incendia tus venas, reacción en cadena Polvora quemando en vos Y otro gancho al mostrador Vuela el sistema Y los fusibles de tu instalación Y nace el sol roto de alcohol Regando añicos sobre vos Homos 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 Y nace el sol roto de alcohol regando añicos sobre vos Y nace el sol roto de alcohol regando añicos sobre vos